Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de... Hasta el principio, pero pues ya lo estamos poco a poco superando, y pues me siento bastante contento, le estoy bajando el volumen a dieta del juego Yo creo que ya podemos pasar más fácil el juego, los últimos episodios estaba bastante frustrado y cabreado ya de plano Porque no podía hacer nada, no podía avanzar, no podía avanzar, es que era imposible Y ahorita ya tengo más métodos para moverme, más cositas, tenemos el murciélago que me permite moverme y teletransportarme a casi cualquier lado Ahorita lo que voy a hacer es no ir a pelear contra los enemigos esos que tienen las espadas, porque son los que más daño le hacen a Alucard El daño de Filo siempre ha sido más daño a Alucard, siempre ha sido así, no es alguna mecánica nueva o algo, no Siempre ha sido un daño total de... de recibir a Alucard siempre al recibir un golpe con una... con una espada con Filo Lo malo es que perdí el casco, pero yo creo que esta vez no lo voy a conseguir, porque la vez pasada no nos dieron ninguna recompensa Se me olvida que no tengo el Joel Jump, se me olvida eso, porque lo estoy intentando conseguir o usar, pero no pasa nada Me caga, es un golpe mínimo, es un golpe mínimo que ya estoy impuesto a recibir... Bueno, ok, 3 kilómetros, ok, empezamos chido, empezamos del cáncer Es que me cachi, si no me van a dejar recuperarlo No Me quedé con la peor subarma de todo el juego La peor subarma no es esta, es la peor subarma del juego, es la peor pero con diferencia La peor pero con jodida diferencia Me están paseando por toda la habitación nada más, eh, eso no me gusta, eh, mal hecho Va a curar, porque si no me van a matar ahorita Lo malo de las medusas es que aparecen justamente donde no quieres ahí medusas para poder moverte Ahí está Ok, venga, 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 venga Esta vez voy bien, voy bien, voy bien Se volvía que no tengo el double jump, estoy seguro en mi cabeza que tengo el double jump a veces Pero no, no es así A ver si puedo llegar hasta arriba No, 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 no te va a salir esta vez, crack Es que Es que que te saquen volando 3 kilómetros es incómodo, pero insoportable Perfecto No te deja ni moverte Es que Miren El juego, el juego aparte de los, de lo, de lo típico que tiene Que básicamente es dificultad extrema de subirle el daño a los ataques y todo eso Eh, la movilidad de los enemigos es un poquito ligeramente más veloz Sus ataques son más, bueno, no son los ataques más rápidos Sino que sus animaciones son ligeramente más rápidas Y aparte las ejecutan de mayor manera Normalmente no tardan mucho Bueno, tardan demasiado en ejecutarla En este caso, las ejecutan demasiado rápido O sea, y la repiten, la repiten, la repiten, la repiten, la repiten De una manera que es incómodo Porque no te puedes defender de ninguna manera ¿Qué espada traigo, por cierto? Traigo una espada de porquería, creo Debería ir a los cuartos de Old Rocks Esa sería otra metodología Tratar de ir a los cuartos de Old Rocks Y tratar de, de conseguir, yo creo que, la habilidad del Bueno, para empezar el high jump Y de pasada la espada para comprar cosas en la tienda No voy a comprar el duplicator Voy a usar el glitch del dinero Pero no voy a comprar el duplicator Voy a comprar cosas como armaduras O cosas del silo Pero el duplicator está fuera de la ecuación Así me lo pasa No sé, me siento más rentable de esa manera Me siento porque el duplicator se consigue hasta el segundo replay Incluso el anillo de barda se consigue hasta el segundo replay Ay, en peor, yo conseguí el anillo de barda Si es la versión de Playstation 1 Nunca conseguiste el anillo de barda la primera vez Si lo conseguiste de plano es porque ya alguien había pasado el juego Y estás jugando en mode replay, se le llama Es la única forma que puedas conseguir dicho anillo Porque no se puede conseguir de otra manera En peor, pero yo vi un amigo Estaba jugando la versión de Playstation O digo, de PSP O estaba jugando la versión de De... Estaba jugando la versión de De Playstation 4 O alguna otra versión Pero el de Playstation 1 no lo estaba jugando O estaba jugando en un replay Que es lo normal Porque hay unos que se sacan historias De que según no es que yo vi un amigo Que sacó un truco del... De la chistera Pensé que me se quitó 148 Los daños están tan cerca que... Yo creo que, ¿saben qué? Hubiera sido más sencillo Si los enemigos no me... No me sacaran volando Ligeramente yo creo que sería más sencillo avanzar Pero... Todos me dicen En peor, se está tardando mucho esa serie Chicos, es una serie que normalmente Siempre tarda como 10, 20 episodios O sea... ¿Qué episodio es este? ¿El 7 o el 8? En peor, no es pasar casi invertido Créanme que después de que se rompa el juego Créanme que baja muchísimo la dificultad del juego Enteramente Todo el juego baja dificultad Por una barbaridad Así que no hay prisa Yo no tengo prisa ¿Tú tienes prisa? Pues no te la veas No pasa nada, güey Ya cuando tengas tiempo Pues ya sabes que me la voy a ver hoy Pero... Pero vamos bien, chicos O sea... De momento estoy contento Con las habilidades que hemos... Hemos estado consiguiendo Tenemos el Gary Vood Que no son bastante malas Pero... Quiero regresar a la parte Donde está Old Rocks Voy a matar a Old Rocks Voy a intentar matar a Old Rocks La palabra es voy a intentar Joder, me detengo Oh, Jesús bendito Serio, esto... Esto de esperar aquí 3 años Para que se abra esta güey ¿Saben qué? Vamos por... A ver, si no me matan Vamos por el... Vamos por... ¿Cómo se llama? El Spirit Orb De una vez Para tener ganancias Vamos consiguiendo objetos Voy a conseguir el Spirit Orb De una vez Para poder ver el daño Que le causo a los enemigos Es que estoy completamente oscuras Le pego un golpe Pero no tengo ni idea Cuanto tengo de daño real Porque tengo 140... Bueno, tengo 40 y tantos Aparte, algunos enemigos Son resistentes a ciertas habilidades Otros son más débiles A ciertas habilidades Les quitan más Y todo eso no lo estoy viendo Porque no tengo el Spirit Orb Ok No debería ser ningún problema No debería No debería Quitar muchísimo todavía Yo sé que tengo la mejora de armas Va a subir el bot Lo voy a subir en un video Para que... Bueno, voy a grabar ahorita el episodio Bueno, el dicho episodio Y lo voy a subir a Mediafire otra vez Bueno, subir este juego a Mediafire Para que ustedes lo puedan descargar Y jugarlo Si es que quieren probarlo Y darse asco completamente Porque es asquerosamente difícil Es... Es ridículo el juego en sí Me le ha gustado Que tuviera otro tipo de Randomizer Que sea un poquito más... Variado No tiene mucha defensa La desgracia que hay Es que me gustaría Que hayan más experiencia O sea, valdría la pena Matarla Si quitaran... Digo, valdría la pena Matarla a todos los enemigos Si dieran más experiencia Pero no dan nada más No dan puta experiencia Dan la misma puta experiencia siempre Y eso es malísimo O sea, la experiencia que dan Fuera el doble O el triple De lo que realmente Por ejemplo, un enemigo de nivel 50 Te da más experiencia Yo lo entiendo Pero ahorita No le veo lo necesario Bueno, tenemos esta mejor ahorita Podremos ir por las mejores del logo también De una vez Para ir consiguiendo cositas En peor Ya pasándote por todos lados Si, es que voy a hacer tiempo Bueno, tiempo no tanto Si no voy a empezar a A abrir el paso en el castillo Voy a empezar a demostrar Que realmente No me van a estar matando La otra vez ya estaba frustrado Estaba ofuscado Ya estaba hasta la polla Miren, este Por ejemplo Ese Blade Lord En un segundo se murió Es difícil también estar jugando Con el control de la Play Porque Como se me desconecta Si lo muevo de tal manera Porque se usan un cable de Es gracioso Miren, quito 119 A eso les quito 119 Hay que tenerlo en cuenta Miren, esto Eso ya va Va a facilitar un montón de juego Pero un montón Porque aquí estamos viendo Que los enemigos Estos son Les estoy quitando 119 Y a estos 55 Ya voy aprendiendo Que spas quitan más O que spas quitan menos Y voy probando Pues por ejemplo Si le quito muy poquito A un enemigo Por ejemplo Un 3 o un 4 Le puedo pegar con una espada Tipo elemento luz O algo Y ya causamos un poquito más de daño 54 Vamos a ver con una espada Por ejemplo La Holy Road A ver cuánto la quita Rápido, rápido 15 15 Ok Vamos aprendiendo Vamos aprendiendo A lo car short Me lo paso No quiero que me mate Porque me va a matar Eh Pues mira Algunos son débiles Al filo Las espadas mágicas Me gustaría comprar las espadas Tanto eléctrica, mágica Y todas las demás O sea La light height Esa y No me acuerdo Como se llama Bueno La thunderbrand La icebrand Y todas esas Me gustaría hacerlas comprando Porque serían las más rentables De comprar Ya que nos van a venir Muy bien en esta zona Podemos conseguir también La Jiggle Sword A ver si la Jiggle Sword Aquí es más fuerte O más resistente Vamos a ver cuánto le hacemos Al zombie de daño real Porque no sabemos exactamente Cuándo le hacemos Mira le quito 118 al zombie Y él me quita 52 todavía Es que esta Esta modalidad De estar cambiando de armas Va a ser interesante O sea es que Como no estaba viendo El daño real de los enemigos No podía hacer nada Estaba completamente a ciegas No sabía exactamente Qué espada poder usar Qué espada debería No haber usado Qué elemento quita más Todo eso Tengo que estar viendo Todo eso combinado Porque es que Eso es lo que me falta Al fin estamos teniendo Un poquito más de dominio En esta zona Pero es dominar el juego Chicos Es un tipo de experiencia De juego nueva Pero es mucho más complicada Y difícil Y es un coñazo Porque no estás impuesto Más que recibir polla Porque todos los enemigos Te quitan una barbaridad Y que sales volando 3 kilómetros al aire Y eso Créanme que es jodido Y te desespero un montón Porque ya estás avanzando Poco a poco Y de repente Te estás en la putada De quitarte 800 mil de vida Voy a abrir el Vamos a ver cuántos Me dan el Acá abajo Vamos a ver cuántos Sube la 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 Jewel Sword Que además que sube algo No tengo ni idea Vamos a intentar ver Si sube los stats más De lo que traigo ahorita Jewel Sword ¿Dónde está? Vamos a ver Yo está abajo 36 esta quita Pero convierte En las personas Bueno En los enemigos En zirconio Serán débiles Elementos Espada A 18 Quita muy poco Cuidado 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 Es que el murciélago Ya es otro tipo De jugabilidad Ya te da Ya te da Versatilidad El movimiento Del personaje Pero completamente Ya no estás tan solo Y tan 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 al aire Joder Es difícil Cuidado Cuidado Yes Ya me siento más fuerte Ya me siento Que de verdad Estoy avanzando Los primeros episodios De plan Estaba hasta la polla Tenía una alucard Muy débil Pero ya tenemos Una alucard Que es más resistente A los ataques físicos Ya puedo empezar A hacer cositas Ya se siente Que si hay cosas Que hacer Ahí tenemos mejoras Tenemos daño Tenemos reliquias Que no conseguimos De manera legal Estamos tomando Otras rutas También que nunca tomamos Por así decirlo Porque nunca lo intento Yo por ejemplo Nunca he hecho esta ruta Todo lo que están viendo ahorita Nunca lo hago En el juego normal En el juego base Nunca lo hago ¿Por qué? Porque no lo veo necesario Aquí estoy viendo Que les quito 59 Que es el daño base De la Broadsword ¿Cuánto le quitaré a este? 55 Es el daño base Es el daño que es resistente A los ataques físicos No No es que sea resistente Sino que tiene un ataque normal Me cae ¿Me está pegando lagazos? ¿What? Es que ¿Saben qué? Estuve viendo que el mod Que el mod me está Me hace que me peguen la Bueno No lo sé Por ejemplo Me he dado cuenta que el mod Dice que tengo sobrecarga Al codificar ¿Qué cosa? ¿Es el mod O es el PC? No tengo ni idea ¿Eh? Que de patidifuso ¿Eh? Justamente Es que estuve viendo Que el mod me está dando problemas Porque parece que genera Problemas de velocidad Como que los enemigos Tienen ciertos stats Que no deberían Y como que se quieren mover Más rápido Eh... No lo sé No lo sé cómo explicarlo Es raro de explicar Debería ser sencillito Pero no sé cómo explicarlo De manera sencilla Yo creo que tiene sobrecarga Al querer ¿Cómo se llama? Sobrecargarle El movimiento del personaje O algo Y me pega a lagazos Es lo mismo que pasa Por ejemplo En Castlevania Of Sorrow Que cuando te spamean Un montón de enemigos Cuando son juegos mal hechos Mal programados De repente se ve que Eh... Se medio congela el juego Pero no es tanto Que se congele Sino que baja el frame rate Aquí yo creo que para no Como no tiene una configuración hecha Tipo como para bajar frame rate Lo que directamente hace Es congelarse el juego Es lo que pasa No tiene nada de malo Pero es interesante Voy a subir Y voy a coger aquí La Holy Mail Que a ver si me da Un poquito más de stats Que la jodida El Alucard Que la Alucard Mail Que me tiene hasta la polla Es fuerte los ataques Bueno Elementos luz Pero que enemigos Tienen ataques Elementos luz Contra Richter Esta armadura Viene de maravilla Estaba pensando En la no hit Esta armadura Vendría bien No lo había pensado Ah pero no cuenta Como da O si es guard Contra elemento luz Digo contra elemento Mágico Me da miedo de pegarle Pero quiero Le quito menos Miren por ejemplo Este es resistente A los ataques de filo Va a quitar esta armadura Porque me van a sacar volando A ver Shield sword Duel A ver Una espada mágica Por ejemplo La Holy Road Una mierda Para ser sincero Takemitsu Es que la única Elemento mágico Que tengo Es esta La red Bueno La local sword Cuenta como elemento Mágico Realmente Así que ¿Vieron cuánto le quito? Tres Tres Buenas tardes Caballero ¿Cuánto quitas? Tres Tres mamadas Me dieras Papi Ahí está Ah Tiene guard Contra el elemento Mágico Del murciélago Eso es interesante Coño Una muerte Llego una muerte En episodio Alguien puede llevar Las muertes Alguien lleva El conteo total De muertes Porque me gustaría Saber el total De muertes Que llevo En todo el Playthrough Que sería interesante Porque es un coñazo Es una puta mierda Que me habían matado Tantas veces Pero bueno Es parte de la experiencia Me van a violar en la esquina Este es mi propio Soul Se inversió en gasolina A ver Vamos a pegarle Un par de veces A los enemigos Que viene siendo este Esto venga Y vamos para arriba Ahora estoy grabando En cada zona Lo siento Pero es que Yo Yo no me arriesgo Yo aquí no me arriesgo Yo voy a el sobreseguro No sé si al Bueno durante este video Tal vez tenga problemas Al codificar Y me salgan error Al estar grabando Pero es lo que puedo hacer Chicos Mira ves Miren por ejemplo De repente el zombie El zombie sangriento De repente le pega un telele Y empieza Bueno ya sé que es un ataque normal Pero como que es ligeramente Más rápido Pero ojalá no me pegue otro lagazo Eso es a la polla Que me pasen eso Serán problemas de bajones Y a frame rate O será simplemente El problema De la computadora Vamos ahora Hacia Hay perros ahorita Oh me jode la hora Es que siempre es la hora La hora del perro Si grabo temprano El perro O gente chupando polla Si grabo en la tarde Es imposible Porque siempre hay gente Comiendo tres pepinos Tres putos Negrotes Grandotes Gruesos Y pijudos Entre las nalgas ¿Por qué? Porque es la hora De estar mamando pene Es la hora perfecta Para todo este tipo de gente ¿Por qué? Porque no saben usar Unas putas herramientas Es un lugar donde trabajan Aquí cerca Y no saben usar Las putas herramientas Pero en peor Es su trabajo Si wex El problema es que no saben Usar una puta herramienta Por el cual te están pagando Y lo peor del caso Es que Hay un accidente Es que Me lo chimpé ¿Por qué? Es que Es que es culpa De Culpa del prewex Culpa de pre Sí, sí Claro Claro crack Sí, será culpa De todo eso Miren Ya me siento Chimbo 250 Es que Es que los ataques De corte Son una barbaridad Los putos ataques De corte Son una putísima barbaridad Normalmente Siempre digo Que Es que esos ataques Que me sacan volando Es que Me ponen De mala hostia Me ponen De putísima De repente Ver que salgo volando 30 kilómetros al aire Es lo que me desespera Mucho de este juego Es la mecánica Que más odio De los Gastrodenes Con diferencia Pero con diferencia La mecánica Que más odio De los Gastrodenes Que para mí Se me hace la peor Que es la peor estupidez Que puedo haber imaginado Oiga Es que un personaje Salga volando 60 kilómetros En el aire Con un golpe Sea de cualquier estirpe Sea la resistencia Que tengan No sé para qué sirve La constitución Al final Si al final Si al final Me hace meter el pito Con esto No lo alcanza Porque no tengo El top Perfecto Stock Stock Hace algo diferente Por el amor de dios Porque las stock Lo usaban mucho Para matar al Orlux Stock Aquí si Ah miren Defensa más 10 Defensa más 10 Y Ataque 110 Mucho más lenta Obviamente Pero pues Se 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 stunea Se stunea A ver Voy a ver Que hay acá abajo Ahí cuando Quieres Papi Otro Garnet Me hubiera gustado Mucho De este Randomizer Que cambiaran Objetos También No simplemente Los Daños De los enemigos Un drop Diferente Por ejemplo Le daría Más Versatilidad Porque es Muy difícil Ah no puedo hacer Ya el backdash Bueno no puedo hacer El backdash Con el escudo Porque tengo La habilidad De estar ya desbloqueada Voy a intentar matar A Orlux No prometo nada Me va a matar Posiblemente me meto Una chinga Me pase por el parque Y me pego una violada Como nunca han violado Un hombre como yo Así que aviso Orlux tal vez sea sencillo Puede que sea difícil Fácil Ya veremos Tendremos suerte No tendremos suerte Lo que voy a empezar A usar las armas Que nos van dando Por ejemplo Aquí me dan El La La iron ball Que podría haber Pero Vamos a ver Vamos a ver Que pase Recen porque no me mate Recen porque no me mate Recen porque le quite un poco Que diga Sabes que Lo puede derrotar un poco más 214 Uno Este va a ser GG Este va a ser GG Este Oh pero Miren A ver Toma tu GG Eh Que paso Crack eh Te gusto el GG A ver No que GG No que la primera Joder Miren El primer golpe Si lo calentó El primer golpe Si lo calentó Le pegó una calentadita Y dices Ah cabrón Pero de repente Me hizo un combo Un dos segundos Y me hizo una violada Me gustaría obtener Puto anillo de barda Me van a ganas de grindearlo Es más Pregunta en este directo Chicos En este video En comentario Quiero que me los llegues En peor Quiero que consigas El anillo de barda Fuera de cámara Y lo voy a tratar de conseguir Fuera de cámara Lo voy a conseguir De alguna manera Lo voy a grindear Un rato Y hasta que me lo den Pero ya Eso depende de ti Ya lo intenté grindear En video con ustedes Pero lo voy a hacer Fuera de cámara Porque no creo que quieran Verme una hora Grindeando un puto objeto Que no me dan Porque esto es a la polla Esto es a la polla Que no me dan ni polla Me están dando pijas Y bueno Me están dando pija Por el culo Ya Muchísima pija Por el culo Ya me duele Por favor Déjenme Déjenme vivir Déjenme vivir Miren El all rocks Primero puede estar fácil El segundo Es el difícil Yo creo Aunque Si Bueno Si lo ocupamos Que mucha gente No cree que all rocks Es opcional 100% No ocupas Conseguido incluso La habilidad esta Del murciélago No lo ocupas Pero la primera vez Si lo ocupas Pero la segunda Ya no Porque si te puedes Memorizar el camino Ya no lo ocupas No lo ocupas ¡Shhhhh! ¡Shhhhh! ¡Ja! ¡No! ¡No, no! A ver, dame tranquilos! Tranquilos. Tranquilos. A ver, tranquilo, en peor ¿Por qué haces esto? Porque tengo pánico Tengo pánico, ¿qué quieres que haga? Estoy asustado Ya, está funcionando más rápido Si le gano Si le gano, si le gano Simplemente es no entrar en pánico Es que simplemente es entrar en pánico El problema aquí, en peor porque no es el socio Se me olvidó que tengo el socio A ver, si le gano, si le gano, si le gano Si no soy cerdo, le gano Es que si le puedo ganar, si le puedo ganar ¿Cómo me jode lo del game over que no se quita solo? Que tarda 6 horas hasta que le aprietas Star 3 horas Si se puede, si se puede Si se puede, si se puede ¿De qué se puede? Se puede, chicos, se puede ¿Se pierde? Se pierde la gracia A ver ¿Cómo me jode esta puta hora? Es la peor hora para grabar ahorita Siempre hay gente en todos putos lados comiendo pene Parece que la afuera de mi casa es la reunión total La hora de vamos a joder A ver Si le gano, si le gano, si le gano A ver Simplemente es cuestión de pillarle más o menos Un poquito de Que no me tome por sorpresa Es que Ahorita si me sale Ahorita no me salía Te lo juro Pero no te acordabas ¿Para qué mientes? No me salía, chicos Es que tengo muy poco HP también, ¿eh? Así es la primera vez que yo Mateo a Allrock, chicos Así maté a Allrock yo la primera vez Así batallé Hasta la próxima Todas las hermosas Todas las hermosas Todas las hermosas Todas las hermosas ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para dónde te mueves? Es que no puede ser posible Que no me esté saliendo el Soul Steel Si cada rato lo realizo Como 30 mil veces al día Y ahora va a resultar que no sale Otra vez el agazo ese Ya no sé si es el juego O de plano si es mi PC A ver, no quiero malgastar dos manzanas de vida Porque todavía falta Galamoth Y se va a poner feo, eh Galamoth, Galamoth es zorra, eh Ah, bueno, las Apple las puedo blindear A ver, Michael Jordan Déjate Vaya combo, eh Vaya combo Vaya combo, eh Vaya combo Pum, te golpeo Te estrello Automático Fuego Listo Te follo Es básicamente el combo que me acaba de hacer Te follo El combo del diablo El te follo No, pero en peor Te follo Es mi combo final Este le llamo el combo final Y funciona para todas las estrategias que tenga en Castellani ¿Tienes una estrategia en Castellani? No, no, no va a funcionar aquí, eh Yo tengo el combo final Se llama penetrar el culo del hombre Ven aquí Puff Técnica secreta del fuego Te conveo Pum Te golpeo En el aire Te estreas pared Te golpeo Te quito uno de... Te tardas dos horas en recuperarte Te tiro una bola de fuego en dos segundos Y automáticamente te mueres ¿Por qué? Porque el juego lo diseñé con el culo Hijo de puta Y básicamente el que se lo dice El que metió los putos mods Hay que estar idiota, eh Se pasa de lanza Ese fuiste tú A ver Me caga el stock, eh Me caga el stock, eh Ya me está esperando el stock Pero la primera vez creo que lo maté En la versión de Play 1 La versión original Yo me maté con este enemigo Es que no puedo hacer nada Me quitan 75 Me quitan 80 Me quitan 100 Me quitan 90 Me quitan 130 Me quitan 80 mil Me quitan 30 mil Me quitan 92 mil Me quitan 3 mil De repente me quitan 89 mil Me violan Me hacen el sexo Se corren adentro de mí Todo junto En una sola estrategia Se me desconectó el mando ¿Qué les dije? Lo levanté tantito Y se me desconectó el mando Ya no tengo movilidad No Es lo malo Es que no puedo mover mucho el mando No puedo mover mucho el mando Porque no puedo hacer eso Miren, escuchen eso Como está el punto mouse Bueno, bueno chicos Voy a dejar el episodio por aquí Ya sabes, si te gustó el video De apoyarme con un rico y superlento like Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Para que te lleguen notificaciones Con el directo Sígueme en Twitch Agradecimientos todos los días Sígueme en Racer Están en Facebook Comentarios en la descripción Están en directo Chicos Y nada más Les son lo de en peor Que tengas entendido En un siguiente video Hasta pronto Es una mierda esto En serio Es una mierda Es una mierda No poder mover Ni siquiera el teclado Mira eso Es que se sigue desconectando Y conectando solo Porque el cable Es una mierda Tendría que ser un Un man Bueno, tendría que ser un conector De Xbox Obviamente ¿Por qué? Porque no sé Yo no sé que le pasa a Microsoft En serio Generando programas O bueno Creando O bueno Vendiendote hardware Últimamente Yo no sé que le pasa Últimamente Pero bueno Hasta pronto chicos ¡Suscríbete al canal!